¡Hola mis colegiositos! Bienvenidísimos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozada y estoy súper hiper mega ultra contra fruta y fantásticamente feliz de tenerlos por aquí. Mis colegiositos y como lo pudieron ver en el título de este videíto, el día de hoy les voy a estar mostrando este nuevo filtro de TikTok y de Instagram y vamos a estar haciendo una comparación y es este efecto que nos coloca nuestra silueta y en la parte de atrás coloca un cielo, diferentes cielos. Así que les voy a estar mostrando las dos opciones, la de TikTok y la de Instagram para que ustedes deciden cuál es la mejor opción, cuál quieren utilizar, cuál tiene mejor calidad, cuál se ve mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no saben de qué filtros les estoy hablando les voy a dejar un ratito como referencia acá, pero por supuesto que si están viendo este video es porque saben de qué les estoy hablando y quieren saber cuál es la forma más fácil de cómo buscarlo, cómo encontrarlo, cómo guardarlo y cómo utilizarlo. Así que mis corazoncitos en este video se los estaré mostrando y para no hacerles más largo este video vamos... Estoy ronca, por eso me escucho así. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Bueno mis corazoncitos y como siempre les digo lo primero que vamos a hacer es utilizar la aplicación que vamos a necesitar. La primera que les voy a estar mostrando es la de TikTok. Así que entramos, como siempre oprimimos acá, que es la opción para grabar un nuevo video, se la voy a estar dejando remarcada como siempre. Bien, entramos y en esta parte vamos a estar buscando el filtro que vamos a necesitar, el cual debe estar, para mi parecer, debe estar en filtros tendencias y filtros nuevos. Y pues sí, aquí ya lo estoy viendo y es este que está acá abajito, se los voy a estar dejando remarcado para que ustedes lo encuentren de una forma más rápida y sencilla. Oprimimos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en esta parte yo no creo que lo pueda hacer porque no tengo como el cielo detrás de mí. Pero voy a ponerme contra luz, o sea, contra la ventana para ver si hace un mejor efecto. Vamos a estarlo probando de las dos formas. Así se ve, no tiene muy buena calidad este filtro. Vamos, lo que voy a hacer es que me voy a voltear. Me voy a voltear hacia la ventana. Vamos a ver la diferencia. Así se ve, se ve muy borroso. Como que, no sé, no, no se ven bien las siluetas. Vamos a ver qué diferencia hay si lo colocan así. Sí creo que acá se ve algo de diferencia. Acá estoy contra la ventana, se ve el cielo. Pero no sé, no me gusta, no sé. Muchas personas han dicho que este no tiene muy buena calidad como el de Instagram. Pero igual se los quise mostrar así seguro. Como que las siluetas no quedan bien marcadas. Y este es el filtro. Si lo queremos guardar, lo único que tenemos que hacer es oprimir en esta etiquetita que aparece a un lado. Que se las voy a estar dejando remarcadas. Cuando la etiqueta aparezca en rojo, quiere decir que ya está guardado. Y cuando lo vayamos a utilizar, tenemos que entrar acá. Se los voy a estar dejando remarcado. Y nos va a estar apareciendo de primero porque es el último filtro que hemos guardado. Ahora les voy a mostrar el de Instagram. Vamos a salir de TikTok. Y vamos a entrar a Instagram. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en la opción para grabar una nueva historia. Y nos vamos a estar yendo a la parte de atrás, 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 atrás. En donde aparece esta especie de lupita. Ahí es donde vamos a estar colocando el nombre del filtro para encontrarlo. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir. Ya les voy a estar diciendo. Se está cargando. Vamos a escribir. Así. Runaway. Runaway Aurora. Disculpen la pronunciación. Acá en esta parte vamos a oprimir para. En frente de la ventana. Porque dicen que contra luz es que se ve mejor. Vamos a oprimir. Para grabar lo que tenemos que hacer es dejar el botón presionado y él va a comenzar a grabar. Creo que ahí se ve bien. Y lo que pasa es que yo no estoy con que al aire libre para que se pueda ver el cielo. Pero claro que si ustedes lo van a utilizar al aire libre se va a ver muchísimo mejor. Y si lo quieren encontrar más fácil nos vamos a ir a la parte de los filtros. Por acá. Donde nos aparece esta casita. Al lado nos va a estar apareciendo el filtro. Porque es el último que hemos guardado. Voy a hacer otra prueba a ver que tal. Voy a mover esto. A ver si entra más claridad. Y vamos a colocar. Creo que se ve un poco raro. Pero. Pero ahí está el efecto. Esta vez que han estado utilizando. Lo que pasa es que no estoy al aire libre. Y por eso no se ve de la forma en que debería. Y bueno mis corazoncitos. Así de fácil y sencillo. Es la forma más fácil de encontrar estos dos filtros. Ya ustedes decidirán cuál es el que mejor les va. Cuál es el que ustedes creen que tiene una mejor calidad. Que se ve más bonito. Más lindo. Todo. Por supuesto mis corazoncitos. Como siempre. Les digo. Si les gustó este videito. No olviden suscribirse para allá abajito. Y activar la campanita de notificaciones. Para que el señor YouTube les avise cada vez que suba un nuevo videito. Y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá. Ajá. Y recuerden que todo lo que hagan. Háganlo con el corazón. Nos vemos. ¡Mua!